Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy el Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Oh, it's your boy, el latino francés Desde París, para el mundo Ondas positivas Tu actitud me hizo cambiar, me escondo de ti, de tu almelada Hoy día yo pensé que me hipnotizaste Yo fui solo un hombro donde lloraste De ti me enamoré y fue pura pasión Por ti tanto lloré hasta perderás Hoy yo tengo un nuevo amor, lo ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otro Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Como cantaba Wham, you better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-Top Y a la guitarra el maestro Mr. J Dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad Ha This is still for this Navidad Merry Christmas Joya Nueva